El tema de los migrantes en nuestro país no se resuelve y día a día llegan decenas de africanos a la frontera sur de Costa Rica, con el fin de tratar de ir a los Estados Unidos en búsqueda de su sueño. Precisamente a principios de julio, por medio de la página web de la diócesis de San Siro de L. General, se dio a conocer que durante una visita que se hizo al lugar se encontraron con el cierre del campo ferial, donde se les daba albergue, y posteriormente de una improvisada apertura controlada para albergar mujeres y niños de manera emergente y rápida. Esto mientras las autoridades realizan los trámites migratorios pertinentes e indican que al llegar al sitio se observó una crítica situación. Ante este tema, el obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero dijo que se tiene que realizar todo un análisis. A mí me llegan diferentes informaciones, pero ya por parte de personas muy cercanas a todo el asunto, sabemos que el problema, digamos así, en la frontera o en el campo ferial, según el gobierno ya debiera estar terminado, porque ya el campo ferial se cerró. Pero resulta que la noticia que tengo reciente del Padre Lee, que es que sigue llegando la gente al campo ferial, y que quiere decir que ese problema no se ha podido manejar correctamente. Muchos de estos migrantes llegan y se quedan entre dos o tres días y continúan su viaje, pero las condiciones en las que lo hacen son lamentables. Con la única diferencia que ahora ya después de un par de días ya se van, un par de días se quedan más o menos ahí dos o tres. Pero el asunto en la frontera sur sigue, ya no es las tensiones de antes, no, ni la animadversidad contra el gobierno, lo que fuera, de aquel momento, no. Pero sí hay la situación de la frontera donde llegan y no siempre los trasladan al campo de kilómetro 20, entonces todavía hay algo de eso. Por lo demás, ya son asuntos de cómo se van para Nicaragua y eso no está en nuestras manos, ¿verdad? La Iglesia Católica le sigue ayudando con comida y otros artículos. Es una responsabilidad en primer lugar de la Iglesia, claro que no. En primer lugar sería del gobierno o de las instituciones internacionales. La diosa se sigue ayudando, sigue ayudando con recibir comida, sigue ayudando con procurar que se les cocine a los que llegan ahí estos días. Y estamos muy cerca a través del padre Alberto y de la hermana Isabel, estamos muy cerca de ellos, ¿verdad? Tratando de hacer lo que se pueda. Ayuda ha llegado, ha llegado mucha ayuda que viene de varias partes, también de Panamá, pero no sabemos cuándo ni cómo va a evolucionar esta crisis. Ahora en la Iglesia solo esperan que el gobierno busque una solución a este problema.